Todos muy bienvenidos a la voz de Dios, mejora tu economía rápido, oración para pedir abundancia, suerte y prosperidad. Empecemos. Oh, amados arcángeles, que brilláis en lo alto de los cielos, y desde el principio de los tiempos, sois los portadores de la luz del Padre Todopoderoso y Eterno, de Dios, infinitamente bueno y misericordioso, a vosotros que con amor nos protegéis y auxiliáis en nuestro duro peregrinar por la tierra. Con toda humildad os pido que sigáis siendo mis guardianes. Con toda esperanza os ruego, mis benditos tres arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, que abráis mis caminos y aportéis la luz y la claridad a mi vida, llenando de prosperidad y abundancia mi hogar. A vosotros, gloriosos y benditos tres arcángeles, os invoco para que me asistáis con vuestra fuerza y poder y alejéis de mi alrededor todos los obstáculos y trabas, todas las energías negativas y las malas vibraciones, todos los enemigos y males que me rodean, y no permiten que mi economía mejore y crezca. Os llamo mis tres arcángeles con inmensa fe, para que con vuestro gran poder me asistáis y rompáis las cadenas que me impiden avanzar, y con vuestra valiosísima mediación ante el Señor, vea pronto multiplicar mis bienes materiales. San Miguel, vencedor de los demonios y príncipe del cielo, con tu espada líbrame de envidias, odios y traiciones, de enemigos visibles e invisibles, ocultos o declarados, limpia todo conjuro, hechizo u otra magia que me afecte contra todo mal y maldad que haya sido enviada o adquirida, para que libre de ellas pueda recibir todo lo que ansío, y la buena suerte, la fortuna y la riqueza lleguen a mi hogar. San Gabriel, bendito ángel de la Anunciación, Ayúdame a conseguir con tu bondad y afecto los bienes espirituales y materiales que preciso, Ayúdame a impulsar y mejorar mi economía, atrae hacia mí todo lo bueno, favorable y positivo, todo lo que me haga sentir tranquilidad, dicha y felicidad, que siempre reciba buenas noticias, y nada malo o perjudicial llegue hacia mí, Ayúdame a no carecer de fuerza y confianza, para que mis pasos sean firmes y seguros, y salga victorioso y con éxito en todo lo que emprenda, para que consiga estabilidad, economía y nunca pase por carencias, ruinas, miserias o agobios. San Rafael, que eres nombrado como Medicina de Dios, cura, sana y bendice, con tu prodigiosa mano mi cuerpo, y haz que la salud y la vitalidad fluyan en mí, perseverame, para que nada ni nadie me cause daño, aleja las enfermedades, accidentes y peligros de mi vida, para que libre de ellos tenga fuerza e ilusión, y la paz, la armonía y el bienestar, gobiernen mi vida, en cualquier situación o lugar en que me encuentre. Benditos Arcángeles del Señor, seres de luz celestial, sé que con vuestra ayuda, puedo hacer realidad mis deseos, para salir de tanta angustia y necesidad económica. Yo, os honro con devoción, así como a vuestra Reina, María Santísima, nuestra Señora y Madre, y os agradezco la atención que siempre me prestáis, sobre todo cuando paso por los peores momentos, cuando mi estado anímico está bajo y necesito apoyo. Venid a mí, santos Arcángeles, con vuestros ejércitos, y mostradnos, a todos los hombres, vuestro auxilio, vuestro poder de mediación, y vuestra fuerza, para que nuestro corazón, se encienda en el amor de Dios, y de la Virgen María, nuestra Reina y Señora. No dejéis de ser nuestro refugio y paz, nuestro aliento, apoyo y firmeza, para caminar sin errar, nuestros buenos guardianes y sabios consejeros, para que no encuentre impedimentos que me impidan la realización de mis proyectos. Con toda fe, os ruego, mis amados tres Arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, que abráis mis caminos, y aportéis luz y claridad a mi vida, llenando de prosperidad y abundancia mi hogar. Que así sea. Amén. Muchas gracias, por haber compartido estos benditos minutos. Y recuerda, el milagro, ya está dentro de ti. Encuéntralo, y sé feliz. Amén. 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 Gracias.